Enredan mariposas, cantan gríos, la piel se me pone negra y el sol ría y ría y ría. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Nunca es tarde me desearía, la paloma volará, volará y volará. Y en la tarde cuando vuelvo, veo el cielo apareciendo en la estrella. Nunca es tarde me desearía, la paloma volará, volará y volará. Y en la tarde cuando vuelvo, veo el cielo apareciendo en la estrella.